por este tiempo que nos regalas para poder estudiar tu palabra, para poder estar, Señor, delante de ti, para darte a ti, Señor, alabanza, gloria, honra, y también, Señor, para que a través del estudio de tu palabra podamos tener mayor conocimiento y podamos, Señor, aprender lo que tú deseas para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender, abre nuestras mentes, Señor, para poder percibir tu palabra, pero sobre todo nuestro espíritu para que pueda estar asentada dentro de nosotros. Muchas gracias, Señor, por esta tarde y gracias por cada familia que ya está conectada. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, hermanos. Pues vamos a empezar entonces. Vamos ya al tema número seis, a la sesión número seis de nuestro estudio de los falsos maestros. Y este tema empezamos el capítulo tres. Se titula Despierten. Es una llamada de atención del apóstol Pedro a la gente a la que está escribiéndole. Y aunque suaviza un poquito aquí el tema, lo importante también es notar cómo en los dos primeros capítulos, cuando está hablando acerca de los burladores, de los falsos maestros, engañadores, los describe de una forma muy fuerte, de una forma muy violenta, y parece que es a propósito, como que quiere dejarnos un sentimiento así como de repulsión hacia ese tipo de enseñanzas, hacia ese tipo de personas que tratan de confundir a la iglesia. Quizás en este tiempo ahorita lo leemos de manera muy espiritual, pero en aquel tiempo estas palabras de Pedro son muy duras, era una crítica muy fuerte, no era algo suavecito. Todas las palabras que se usan, por supuesto, en las traducciones se suavizan un poquito, pero si las pusiéramos en un lenguaje real, no actual, porque la Biblia del lenguaje actual también es suavecita, pero si las pusiéramos en un lenguaje real, en una comparación real, sí sería bastante fuerte y mucha gente se escandalizaría. Bueno, esa era la intención precisamente de Pedro, de que nos escandalicemos de este tipo de pensamientos, de este tipo de ideas, de doctrinas que se estaban apoderando en la iglesia que apenas estaban haciendo. La iglesia estaba tiernita, apenas estaban formándose. Las iglesias en todos lados solamente se alimentaban de lo que escuchaban, de lo que podían recibir de los hermanos que los visitaban de vez en cuando, pero al mismo tiempo cuando empiezan a salir todos estos falsos maestros y empiezan a llegar a las iglesias, no había manera de saber si eran enviados de los apóstoles, si eran enviados de otra iglesia, si eran amigos de Pablo, de Pedro, y esta gente se infiltraba y empezaba a tratar de seducir espiritualmente a los hermanos de las iglesias con el fin, por supuesto, de sacarlos de la verdadera iglesia y de formar sus propios grupos, de los cuales ellos, como dice Pedro, lo que buscaban era una ganancia totalmente deshonesta y eran codiciosos y no tenían escrúpulos, no tenían moral. Así es que ellos estaban tratando de buscar a como diera lugar hacerse de cristianos para poder seguir con sus grupos personales. Y ahí es donde vienen estas cartas precisamente. Vamos a ver ahora el siguiente punto. Si se acuerdan ustedes de nuestro bosquejo, vamos a ver ya la sección 3, ya vimos la sección 1, ya vimos la sección 2, ahora vamos a ver la sección 3, que es aprovechando esta esperanza que el Señor nos ha dado. Vamos a ver ahora cuál es el propósito que se reitera, cuál es la repetición. Vuelve a insistir Pedro en esta repetición, reafirma la profecía en los versículos 3 al 9, a través de la historia, a través de la voz de Dios y de unos conceptos teológicos que vamos a ver hoy. Y bueno, el inciso C es para la próxima semana y el final de la carta de Pedro lo vemos la próxima semana. Así es que vamos a empezar con el propósito reiterado. El propósito reiterado. Estamos en segunda de Pedro. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en el capítulo 3. Y vamos a hablar acerca de cómo Pedro en estos dos primeros versículos, versículos 1 y 2, está volviendo nuevamente a exhortar a los hermanos, exhortando a la iglesia, a nosotros, por supuesto, a algo que es muy, muy importante en la vida cristiana, hermanos. Todos nosotros hemos sido llamados a conocer la Escritura, a escudriñar la Escritura, y una vez que la hemos conocido, una vez que la escudriñamos, una vez que la memorizamos o intentamos memorizar la Escritura, tenemos un llamado a recordar la Escritura. Tenemos que estarla poniendo de manera permanente en nuestras mentes, en nuestro corazón. Dice el capítulo 3, versículos 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Para empezar, Pedro vuelve nuevamente a ese tono amoroso, a ese tono pastoral, ¿verdad? Les dice, amados. Después de que les habló fuerte en los dos primeros capítulos y usó palabras muy fuertes para describir a los falsos maestros, en este tercer capítulo empieza con la palabra amados, es decir, un tono conciliador, un tono pastoral. ¿Por qué? Todos los que predicamos, hermanos, todos los que estamos a cargo de iglesias y todos los que son líderes, y de alguna manera hay personas que están escuchando sus enseñanzas o escuchando sus consejos, muchas veces el consejo, muchas veces la palabra de una predicación no es tan dulce, no es tan suave, no es a veces tan agradable para nosotros. La tenemos que decir, por supuesto que sí, porque la Biblia nos los manda que lo digamos, ¿verdad? Pero tenemos que recordar entre todos que no es que el pastor esté enojado, no es que el predicador esté enojado, o que la persona, el cristiano maduro que me está ayudando y me está aconsejando está enojado conmigo, ¿verdad? Y está molesto conmigo. No se trata de molestarnos entre nosotros, pero se trata de exponer la palabra. Muchas veces en esa pasión, a veces pareciera como que estamos enojados, pero no. Y Pedro hace exactamente aquí lo mismo al empezar el capítulo. Les llama amados, ¿verdad? En una palabra pastoral, en una palabra de conciliación, en una palabra de llamamiento, de recogimiento espiritual nuevamente, les llama amados. Y dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en las dos estoy despertando a ustedes, con exhortación, quiere despertar, dice, nuestro limpio entendimiento. Cuando habla aquí, Pedro, de que esta es la segunda carta que escribe, hay una corriente, hay una escuela de teología, estudiosos teólogos, que hablan acerca de que hubo una carta en medio de la primera y la segunda epístolas de Pedro, hubo una tercera carta, y es a la que se refiere aquí cuando dice, en la segunda carta. Pero, no hay evidencia, no se encontró nunca esa carta, no se tiene razón de esa carta, y lo creen por algunas cosas que marcan esta carta, que no se leen en la primera carta. Sin embargo, la mayoría de los escritores y de los estudiosos bíblicos coinciden que se refiere a la primera epístola que ya estudiamos, a la primera epístola de Pedro. Así es que esto se los digo nada más como un dato de historia, para que lo tengan en cuenta, es bueno saber estos datos históricos. Y les llama aquí también, entonces, a una exhortación, a que tengan listo, dice, vuestro limpio entendimiento, vuestro limpio entendimiento. ¿A qué se refiere Pedro con vuestro limpio entendimiento? Quiere decir, que una vez que ya desechamos todas esas ideas raras, esas ideas que estaban, este, tratando de infiltrarse dentro de la iglesia, una vez quitadas todas esas ideas raras, todas esas telarañas, este, de doctrinas, de ideologías, nuestra mente está limpia. Y podemos recordar también a Pablo, la exhortación de Pablo, si se acuerdan en Romanos 12, 1, que dice que tenemos que estar renovando nuestro entendimiento. Tenemos que tener una mente limpia. Les he comentado ya en estudios pasados, el llamado a tener una mente limpia, dentro de las cartas apostólicas, es un imperativo que se repite muchas veces, más de 15 veces a lo largo de las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Hebreos, por supuesto, se nos habla acerca de nuestra mente, se habla acerca del entendimiento, se habla acerca de limpiar, de purificar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque es ahí donde viene toda la contaminación y donde somos susceptibles de podernos contaminar con doctrinas y con pensamientos que no tienen que ver con la doctrina de Jesucristo. Por eso el llamado siempre apostólico y de la Biblia, por supuesto, el Espíritu Santo, a que nuestros pensamientos sean renovados. La única manera de renovar nuestro pensamiento es a través de la palabra de Dios. Es a través de escudriñar la escritura. Es a través de estar siempre estudiando la palabra de Dios. Dios es la única manera de poder limpiar nuestra mente. ¿Ok? Yo he estado en lugares donde se hace el llamado al altar. Todos aquellos que quieran que el Señor limpie su mente el día de hoy, pasen frente para que oremos y el pastor va a orar, el ungido va a orar, para que los que estén aquí al frente se les va a limpiar la mente el día de hoy. ¿Verdad? Vamos a tener un servicio de altar y una renovación de la mente y pasan y nos vamos a ungir y vamos a todo esto y se van a caer y demás. Hermanos, así no se renueva la mente. Perdón, no sé si alguno ha estado por alguna de esas reuniones o ha participado en una de esas. Así no se renueva la mente. Con una oración súper especial y poderosa, a lo mejor ahí puedes decidir, ¿Verdad? Ahí te consagra si quieres decidir empezar a cambiar tu mente, pero no creas que ahí cambió tu mente. Tu mente no cambia por imposición de manos. Tu mente no cambia solamente por una oración poderosa. Tu mente va a cambiar en la medida que tú sustituyas con la palabra de Dios todos esos pensamientos, actitudes, conductas, tu ética personal, cómo funcionas en la vida. La única manera de renovar nuestra mente es a través de la palabra de Dios. Y la única manera de mantener mantener nuestras mentes limpias es lo que dice el versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes os han sido dichas. O sea, tenemos que recordar la palabra. Y la Biblia constantemente nos está pidiendo que recordemos, que tengamos memoria de lo que fue hablado, de lo que se dijo para nosotros. Miren lo que dice, por ejemplo, Juan 14, 26. Jesús nos dijo, el Espíritu Santo recordará todo lo que yo os he dicho. El Salmo 105, 5 dice, acordaos de las maravillas que él ha hecho. Acordaos. Tienes que estar recordando constantemente. Ecclesiastes 12, 1 dice, acuérdate de tu creador. Es decir, activa tu mente, pon tu mente lista para recordar las cosas que el Señor ha hecho. Lucas 17, 32. Acuérdense, dijo Jesús, de la mujer de Lot. Acuérdense de lo que pasó. Y mucha gente se queda, ¿y quién es la mujer de Lot? ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot? Ah, es que no hemos estudiado la Biblia. ¿Verdad? Pero dice, acuérdense, claro. ¿Por qué? Porque hubo desobediencia y la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Se le dijo que no volteara y volteó. Y entonces hubo una desobediencia. Y entonces hubo una consecuencia, esa desobediencia. Acuérdense, dice, acuérdense de estas cosas que se han hablado. Acuérdense de la palabra que yo os he dicho, dice Jesús en Juan 15, 20. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate Jesucristo del linaje de David, del cual yo te he predicado de su resurrección mediante mi evangelio. Es decir, la invitación, hermanos, a estar recordando de manera permanente la palabra de Dios y todo lo que la Biblia dice es la única manera en la que nosotros podremos ir limpiando nuestra mente. ¿Por qué hay tanta basura en nuestra mente? Porque las cosas del mundo nos atraen y a veces no podemos escapar de ese como imán, como magneto tan fuerte que nos atrae de ciertas cosas del mundo. Porque nuestra mente es lo que está llena en ese momento. Es importante poder limpiar nuestra mente, ir limpiando nuestra mente. Déjenme decirles algo rapidito aquí. Por ejemplo, hay personas que batallan mucho con adicciones, ¿verdad? Pero al mismo tiempo están enganchados con cierto tipo de música, cierto tipo de música que les recuerda constantemente, que es parte de ese mundo de adicciones en el que vivieron y están escuchando ese tipo de música y a veces preguntan por qué no puedo salir de esas adicciones. Uno, porque no ha renovado su mente y dos, porque sigue escuchando ese mismo tipo de música. Déjenme decirles algo. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo. Está bien, están en todo su derecho en no estar de acuerdo, pero yo por ejemplo, a mí personalmente no me gusta la música secular, la música, que la música secular o que los patrones de la música secular se metan a la música cristiana, que la música cristiana se empape de estos patrones de música cristiana. Hay, hay, ahora hay rap cristiano, hay reggaetón cristiano, hay banda cristiana, hay cumbias cristianas, hay mariachis cristianos, o sea, o sea, hermanos, no podemos salir de un mundo que nos recuerda todo eso. A un hermano yo le platicaba, porque traía música de esta, así de tamborazo, así muy fuerte en su carro, y en una de esas medio escuché y dije, oye, ¿es cristiana la música? Sí, es un hermano cristiano. Le digo, honestamente, ¿qué es lo que te recuerda esta música? ¿Por qué la oyes? Porque te mueve a alabar a Dios, o porque trae a tu memoria, a tus emociones, el recuerdo del mundo en el que vivías. Y me dijo, pues sí, sinceramente lo oigo por eso, porque pues es la música con la que me identifico yo cuando crecí. Es la manera en que batallamos con ese tipo de adicciones, hermanos, y tiene mucho que ver cuando queremos sustituir, y esto es parte de las doctrinas de las que estamos hablando los domingos ahorita en la iglesia, pero cuando queremos adaptar el evangelio con nuestras cosas que traemos del mundo, no funciona, no funciona, nuestra mente no se va a limpiar, nuestro corazón no se va a limpiar, porque solamente estamos haciendo adaptaciones, estamos haciendo sincretismos, estamos mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios. Yo me acuerdo hace más de 30 años un congreso de música, de adoradores, donde Marco Barrientos precisamente dijo esa frase. Estaba muy fuerte la renovación de la alabanza, estaba muy fuerte la época de Marcos Witt, cuando empezaba todo el mover de alabanza, adoración nuevo, que era una influencia tremenda, y las iglesias estaban cambiando su forma de adoración totalmente, estábamos dejando un poquito de lado los himnos tradicionales para meter este nuevo mover de alabanza y adoración, y Marco Barrientos en esa noche, estoy hablando hace 30 y tantos años, él dijo, esto es una bendición lo que estamos viviendo, pero tengo temor de que llegue un día de que empecemos a tomar incienso del altar de Satanás, para mezclarlo y presentarlo con el incienso del altar de Dios. Y creo que ese tiempo llegó. Otro día platicamos más profundo de esto, pero vamos adelante. Solamente esto es, Pedro nos anima a recordar, Pedro nos anima a que nuestras mentes tienen que estar recordando de manera permanente qué fue lo que hizo el Señor, qué fue lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros. Así es que los dos primeros versículos del capítulo 3 nos reitera Pedro, nos invita nuevamente a recordar lo que está pasando. Versículos 3 al 10, se reafirma la profecía, se reafirma esta profecía de la venida de Cristo y del ministerio de Cristo, y por supuesto de la obra de redención de Cristo. De qué manera se reafirma en tres áreas. La primera es por medio de la historia. Versículos 3, 4, 5 y 6 dice, sabiendo primero esto, dice Pedro, que en los postreros días, es decir, ahora vendrán burladores, 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 esta palabra es importante, burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Fíjense bien estos versículos, hermanos. En los postreros días, dice el versículo 3, vendrán burladores. ¿Quiénes son los burladores? Aquí ya no les llama falsos maestros, no les llama falsos profetas, no les llama engañadores, les llama burladores. Burladores significa, no solamente, este, que son falsos, que son incorrectos, sino que además de eso, tienen el descaro de reírse, de burlarse, de tomar a burla las cosas sagradas de la palabra de Dios, hermanos. Esto es muy peligroso y no sé, quizás algunos de ustedes en alguna ocasión haya conocido a alguien, este, que se burle de la palabra de Dios. Hay gente que se burla de la palabra de Dios sin saber el juicio que se está carriando sobre su vida cuando nos burlamos de una manera descarada delante de la presencia de Dios. Ahora, el versículo 4, fíjense lo que dice, se lo subrayé ahí y se los marqué, porque este es el origen de una ideología muy fuerte, corriente también del humanismo, por supuesto. Dice, ¿dónde está la promesa de que él va a venir? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estas personas, estos burladores, decían, no pasa nada, Dios no está haciendo nada diferente, las cosas son exactamente igual. Así como pasó en la creación, las cosas siguen exactamente igual en nuestros tiempos, no ha pasado nada, no va a pasar nada, y no podemos amarrarnos a una esperanza de que Cristo va a venir y que va a haber un juicio y que va a haber una destrucción. No, sigamos viviendo como seguimos viviendo, las enseñanzas de Cristo son muy bonitas, no sirven para ser mejores, para ayudarnos, para superarnos, pero aún así ellos andaban bajo sus propios deseos, vivían como querían, solamente estaban tomando el evangelio como algo bonito, como algo solamente pues como un pasatiempo. Hermanos, esto es muy peligroso y creo que en este tiempo podemos ver todavía mucha gente, mucha gente que llega a tomar el evangelio de esa manera. solamente es un entretenimiento, solamente el domingo, y eso cuando no hay nada más que hacer, el domingo pues vamos a la iglesia, el domingo estamos en la iglesia, y ay qué bonito, y cantamos, aleluya, gloria a Dios, salimos, pero afuera nuestra vida sigue exactamente igual, como si Cristo no fuera a venir, como si no nos fuéramos a enfrentar un día a la presencia de Dios, como si el juicio de Dios no estuviera ya pendiendo de un hilo para desatarse sobre la tierra, vivimos y estamos todos los días como si nada fuera a suceder, a eso se refiere esta parte de la escritura, esto dio origen a esta ideología, a este pensamiento que tiene un hombre medio raro, fíjense lo que dice, esta frase se refiere a la teoría humanista del uniformitarianismo, uniformitarianismo, está muy rara la palabra, no quiero que se la aprendan, es una palabra que usan los teólogos, pero es una corriente que habla de que no hay cambios en la humanidad, de que todo sigue igual como desde el principio, inclusive niegan, niegan estas personas el ministerio de Cristo, por supuesto que no todo sigue igual, no todo es igual desde el principio de la creación, el versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, hablando del diluvio en tiempos de Noé, claro que desde el tiempo desde que empezó la creación, el mundo ha tenido cambios, las cosas no han sido igual, Dios tuvo que mandar destrucción por medio del diluvio en tiempos de Noé, ahí las cosas cambiaron, Dios tuvo que establecer un pacto con Abraham, que se confirmó con Isaac, con Jacob y con toda la nación de Israel, ese fue un cambio radical en la humanidad, hubo por supuesto el advenimiento de Jesucristo, nacido en Belén de Judá, ¿verdad? en el tiempo del Señor, cuando él designó el tiempo, vino Jesucristo, estableció un ministerio terrenal, murió en una cruz y resucitó de la tumba al tercer día, por supuesto que hubo cambios, y este evento del ministerio de Cristo, hace un quiebre en la humanidad, tanto que ahora hablamos de antes de Cristo, y después de Cristo, el mundo está dividido en su historia, ¿verdad? la historia antes de Cristo, y la historia después de Cristo, el mundo está dividido en su geografía, el mundo oriental, que pertenece a todo el área, donde está el Señor Jesús, y el mundo occidental, que es la otra parte del mundo, así es que si ha habido cambios, si ha habido cambios, no es que el Señor ya se olvidó, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No pasa nada, no ha sucedido nada, las cosas van a seguir igual, no mis amados hermanos, las cosas cambiaron, el tiempo de la iglesia, es un cambio constante, estamos cambiando constantemente, el Señor estableció su iglesia, y la iglesia va a prevalecer, hasta que el Señor venga, hay cambios, y estamos esperando un último cambio, estamos esperando todavía, ese momento histórico, en el que Cristo va a venir por su iglesia, y nosotros seremos arrebatados, juntamente con Él, así es que esta teoría, del uniformitarianismo, en el que muchos cristianos hoy, ni siquiera conocen la palabra, por supuesto, pero muchos cristianos, hoy, están metidos, en esta misma teoría, piensan que nada va a suceder, piensan que nada está sucediendo, piensan que las cosas, no van a cambiar, que el juicio de Dios, si lo creen, y bueno, este, pues no sé si va a pasar, o no va a pasar, las cosas siguen igual, desde hace miles de años, las cosas siguen igual, y nada ha cambiado, hermanos, el mundo está cambiando, y lo estamos viendo, en estos días nosotros, estamos viendo, como muchas cosas, en el mundo están cambiando, y así como lo estamos viendo, ahorita nosotros, en nuestra generación, generaciones anteriores, también fueron testigos, de los cambios, que la humanidad está dando, y todos estos cambios, están registrados, por supuesto, en la palabra de Dios, Jesús nos dijo, que iba a haber, guerras, rumores de guerras, que iba a haber, pestes, hambres, destrucción, el Señor nos dijo, que todo esto iba a suceder, pero, todavía no es el fin, solamente, son avisos, solamente son, flashazos, que el Señor, nos está enviando, para recordarnos, que las cosas, no son iguales, como desde el principio, de la creación, las cosas, están cambiando, y así como ha ido cambiando, todo esto, a lo largo de los siglos, hermanos, el juicio de Dios, va a venir, y el regreso de Cristo, va a venir, y la destrucción, de la vida, tal y como la conocemos, y de los elementos, tal y como los conocemos, que le dan, vida, a este planeta, todo esto, se va a destruir, y vendrá una nueva creación, de la cual, los que hayamos perseverado, hasta el final, podremos ser parte, de esa nueva creación, espero que todos puedan decir, amén, a esto, así es que hay cristianos, hermanos, en este tiempo, burladores, personas dentro de las iglesias, que, piensan, esta misma doctrina, que piensan esta misma enseñanza, nada ha cambiado, todo es igual, no pasa nada, no pasa nada, hombre, sigamos igual, vamos a la iglesia, sí, tratamos de que la iglesia, se adapte, a nuestra forma de vida, la iglesia, es algo bonito, la iglesia, es una actividad bonita, los hermanos, las hermanas, que padre, convivir, es algo muy bonito, pero, no pasa de ahí, verdad, no va a pasar nada, oye hermano, pero, tienes que vivir, como si Cristo viniera, no, no va a venir, hombre, no va a venir, todavía tarda mucho, no pasa nada, mira, ya pasaron 100 años, 200 años, y mil años, venimos predicando lo mismo, y no ha pasado nada, son los mismos días, desde el principio de la creación, no hermanos, no, no, cuando estás en el espíritu, cuando percibes en el espíritu, te vas dando cuenta, como constantemente la humanidad, va sufriendo cambios, y cada uno de esos cambios, nos va acercando más, hacia el momento, de encuentro permanente, con el Señor, así es que, la profecía se reafirma, por medio de la historia, pero también se reafirma, por medio de la palabra de Dios, dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra, existen ahora, que existen ahora, están reservados, por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio, y de la perdición, de hombres impíos, vean despacito, ese versículo, pero los cielos y la tierra, que existen ahora, están reservados, por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio, y de la perdición, de los hombres impíos, léanlo despacito, en silencio hermano, léanlo tantito, por favor este versículo, léanlo despacito, vean lo que dice, dice que los cielos, y la tierra, que existen ahora, que existen ahora, lo que vemos ahora, ese cielo que vemos, que se nuble, ese cielo que vemos, que nos avienta nieve, que nos avienta, este hielo, que nos avienta agua, que a veces avienta fuego, ok, esos cielos, y esta tierra, en la que vivimos, en la que nos movemos, esta tierra, están reservados, dice, por la misma palabra, ahora, a qué palabra, se está refiriendo aquí, el apóstol, Pedro, se está refiriendo, por supuesto, a la palabra, hablada por Dios, no a la escrita, a la palabra, que le dio origen, a los cielos, y la tierra, se acuerdan, en Génesis, en Génesis, este, capítulo 1, ahí me desaparecí, aquí, perdón, ahí estoy, en Génesis, capítulo 1, la historia de la creación, dice que Dios habló, y dijo Dios, no dice, y escribió Dios, habló Dios, y dijo que les hiciera la tierra, y dijo que se hicieran las lumbreras, y que se hicieran, los peces del mar, y que se hicieran las aves de los cielos, y los animales, y los cuadrúpedos, y se hizo todo eso, por causa de la palabra, hablada de Dios, verdad, estamos hablando de la palabra, de creación, cuando está hablando aquí, dice, los cielos y la tierra, que existen ahora, están reservados, por la misma palabra, reservados, están en depósito, en depósito, la misma palabra, que los creó, los tiene sujetos ahorita, no sé si, espero que me entiendan, este concepto hermanos, la misma palabra, que Dios usó, la misma fuerza, que Dios usó, para que se creara todo esto, esa misma palabra, tiene reservado, los cielos y la tierra, en este momento, esperando el momento, esperando, en el día, del juicio, el fuego, y la perdición, de los hombres impíos, se refiere, entonces, a la palabra, hablada, no a la palabra, escrita, a la palabra, que tenemos nosotros, en la Biblia, esta es la palabra, de Dios, la misma palabra, que creó, los cielos y la tierra, es la misma palabra, que los va a destruir, la misma palabra, que creó, es la misma palabra, que va a destruir, no sé si alcanzan a entender, lo fuerte de este versículo, dice que los cielos y la tierra, están reservados, y guardados, hablan de que su fin, es seguro, y solo espera, la hora indicada, ahora, aquí en este punto hermanos, en este punto, cuando dice, que están reservados, y guardados, reservados, y guardados, están reservados, y guardados, por Dios, por, el creador, no por Satanás, Satanás, no tiene autoridad, para destruir la tierra, Satanás, no tiene autoridad, para poder, deshacer, lo que Dios, hizo, mucha gente cree, inclusive muchos cristianos, han creído, que todo lo que se está destruyendo, en el mundo, y todo esto, lo está causando Satanás, no, Satanás, no tiene esa autoridad, hermanos, tan grande, los cielos, y la tierra, están, reservados, y guardados, por la palabra, de Dios, todavía, ah, pero Jesús dijo, que el mundo entero, está bajo el maligno, sí, cuando se refiere al mundo, se refiere, a nosotros, a la humanidad, a todos nosotros, que estamos, influenciados, por el pecado, todos nosotros, contaminados, por el pecado, el mundo entero, está bajo el maligno, pero la autoridad, sobre lo que pasa, en el mundo, hermanos, Dios, sigue, siendo, soberano, Dios, no ha perdido, su soberanía, Dios, no ha perdido, el control, el mundo, no está, el mundo, la naturaleza, no están, en las manos, de Satanás, esta es una doctrina, que se habla mucho, en muchas iglesias, esto es algo, que se habla, en muchas iglesias, y se le pide al diablo, que quite las manos, de tal o cual cosa, de tal o cual ciudad, de tal o cual persona, el diablo, no tiene autoridad, de poseer, ni de destruir, ni de hacer, nada, a menos que Dios, se lo vaya permitiendo, a menos que Dios, se lo permite, hermanos, por favor, espero que, entendamos todos esto, Job, fue destruido, ¿quién lo tocó? ¿quién le quitó, todas las cosas que tenía? ¿Satanás? Sí, por supuesto, pero cómo fue la historia, si ustedes se acuerdan, del libro de Job, vinieron los hijos de Dios, entre los cuales, estaba también Satanás, y Dios le dijo a Satanás, has considerado, a mi siervo Job, que no hay otro justo, sobre la tierra, como él, ¿acaso teme? Job, a Dios de balde, le dijo Satanás, tiene todo, mira cómo lo has bendecido, mira todo lo que le has dado, quítale, 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 le dice Satanás a Dios, quítale lo que tiene, y entonces, a ver si todavía, se sigue manteniendo justo, y Dios, le ordena, a Satanás, Dios le da, la autorización, a Satanás, le dice, ok, quítaselo, pero no lo toques a él, ¿verdad? Y fue que empieza la serie de calamidades, y toda la historia de la destrucción de Job, en el capítulo 1 de Job, eso es lo que sucede, Dios autoriza, Dios ordena, lo que se tiene que hacer, no fue Satanás, el que tenía el control, de la vida de Job, Dios tuvo todo el tiempo, el control, sobre la vida de Job, y este ejemplo, hermanos, es muy importante para nosotros, porque esa es la historia de la humanidad, y esa es la historia todavía actual de nosotros, cuando tú estás siendo atacado por una enfermedad, cuando tú has sido atacado por una, en este caso que estamos viviendo esta pandemia, y todo este asunto, o tu negocio se fue a quiebra, tu negocio fracasó todo eso, no fue Satanás el que te quitó todo eso, no fue Satanás, no puedes estar reprendiendo a Satanás, porque lo que te quitó no fue Satanás, Dios permite que pasen todas las cosas, de acuerdo a su soberana voluntad, que no la entendemos es otra cosa, o más bien, no la tenemos que entender, la tenemos que aceptar, y a veces por no aceptar la voluntad de Dios, pensamos que nosotros estamos luchando contra Satanás, ah, pero la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y huestes, sí, sí, pero son los que nos están influenciando por el pecado, por medio del pecado, pero ellos no tienen el control de la vida, ellos no tienen el control de tu vida, si tú decides dejar de pecar, Dios te va a dar la fuerza para dejar de pecar, y Satanás ya no puede hacer nada en contra tuya, porque decidiste, tomaste la decisión, te vestiste de las armas de la luz, y dejaste de pecar, así de simple es, Dios sigue teniendo control, los cielos y la tierra, están reservados, los cielos y guardados, guardados, ¿cuándo va a suceder esto? En la hora que el Señor tenga indicada, en la sola potencia, en las sazones, los tiempos y las sazones, que el Padre puso en su sola potestad, ¿cuándo va a ser esto? Yo no sé, yo no sé, pero va a suceder, pero va a pasar, viene, es algo que va a darnos el Señor, los cielos y la tierra están reservados, esto nos habla de que Dios mantiene, el control del destino, de la humanidad, y de la creación, como desde el principio, nada está fuera de control hermanos, ay es que el huracán, ay es que los incendios, ay es que las tormentas, ay es que los terremotos, nada está fuera de control, nada, todo sigue estando, bajo la misma autoridad, de la palabra de Dios, la profecía se reafirma, dijimos, este, por la historia, dijimos, por la creación, y ahora también, por la misma teología, por la misma teología, que presenta aquí, el apóstol Pedro, dice, el versículo 8 y 9, más, oh amados, no ignoréis esto, que para, que para con el Señor, un día, es como mil años, y mil años, como un día, el Señor no retarda su promesa, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente, para con nosotros, no queriendo, que ninguno perezca, sino que todos, procedan, al arrepentimiento, que significa esto, aquí hay tres, tres principios, teológicos, que Pedro está abordando, entendemos hermanos, por, principios teológicos, en el estudio, de las cualidades, y características, de Dios, cuando en la Biblia, encontramos diferentes, características, atributos, que conciernen, solamente a Dios, y se estudia profundamente, se va, formando un sistema, una teología, sistemática, verdad, de estudio, de características, cualidades, atributos, que solamente, tiene el Señor, ahí, esa es la teología, en términos generales, no nos vamos a meter mucho en eso, pero aquí hay tres, conceptos teológicos, es decir, tres conceptos, que le han dado, que nos han dado, estudio, permanente, en muchas áreas, son tres temas, que se abordan, muy, muy abundantemente, a lo largo de toda la, escritura, cuál es el primero de ellos, la eternidad de Dios, verdad, dice, mas o amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, un día, es como mil años, y mil años, como un día, esto nos habla acerca, de la eternidad de Dios, verdad, como dice el Salmo 22, desde el siglo, y hasta el siglo, tú, eres, Dios, es decir, esta eternidad, hermanos, incluye, pasado, presente, y futuro, la eternidad, la eternidad, incluye, pasado, presente, y futuro, futuro, como es esto, no lo podemos entender, nosotros, en nuestra mente humana, pero todo lo que nosotros, estamos por vivir, el Señor ya lo sabe, todo lo que ya vivimos, en el pasado, el Señor ya lo sabe, y todo lo que estamos viviendo, en el presente, el Señor ya lo sabe, eso es eternidad, hermanos, la eternidad, es un círculo, no empieza, ni termina, la eternidad, el tiempo de Dios, es solamente, un círculo eterno, no hay principio, no hay fin, el concepto de tiempo, no se maneja, igual, como lo manejamos nosotros, nosotros tenemos relojes, nosotros tenemos horas, nosotros vamos, midiéndonos por días, por meses, por años, ahorita son las 7.46, verdad, de octubre 6, pero, octubre 6, octubre 7, de 2020, verdad, nosotros vamos guiando así, y sabemos que es lo que hicimos, el 4 de octubre, y sabemos que es lo que hicimos, el día 1 de octubre, y planeamos, lo que vamos a hacer, el día 10 de octubre, el día 15 de octubre, el día 20 de octubre, en fin, vamos a, nosotros nos regimos, por ese mover del tiempo, sin embargo, nada más afuerita, de nuestro planeta, pum, desaparece, el concepto de tiempo, los astronautas, por ejemplo, que están en la, en la estación espacial, internacional, ellos no se rigen, por nuestro tiempo, porque, porque allá en el espacio, ellos ya están, ausentes, de la rotación, de la tierra, de las 24 horas, que tarda la tierra, en girar, ellos tienen como referencia, la, el tiempo, que se maneja, en la tierra, pero para ellos, ya ese tiempo, no existe, para ellos, se pierde, esa dimensión de tiempo, ahora, imagínense con Dios, si esto es nada más, afuerita de nuestro planeta, imagínense con Dios, no hay, no hay un concepto, de tiempo, pasado, presente, y futuro, es un eterno presente, solamente, en el tiempo de Dios, así es que, hermanos, para aquellos, que se burlan, para aquellos, que nos quieren engañar, para aquellos, que quieren, controversias, acerca de la eternidad, de Dios, Dios es eterno, Dios es eterno, y no nos podemos poner, a discutir, acerca de, de eso, la segundo, el segundo concepto, teológico, que maneja aquí, Pedro, es la paciencia, de Dios, ahora, mucho cuidado aquí, porque, cuando él dice, el Señor, no retarda su promesa, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es, paciente, esta paciencia, humana, digo, esta paciencia, divina, no es como, la paciencia, humana, no es como, la paciencia, a la que se refiere, por ejemplo, Santiago, cuando dice, que nosotros, vamos a ir aprendiendo, la paciencia, que vamos a ser, pacientes, la paciencia, humana, tiene que ver, con, esperar, tiene que ver, solamente, con esperar, no podemos hacer más, cuando, estás enfermo, verdad, por eso, los médicos, nos llaman, pacientes, tengo un paciente, dice el médico, porque, porque no te queda de otra, más que con paciencia, esperar, a sanar, esperar a que las medicinas, hagan su efecto, esperar a que, a que, tu cuerpo, pueda reaccionar, y que pueda sanar, por eso eres un paciente, esa es la paciencia, humana, la paciencia, humana, es esperar, esperar, procesos, naturales, procesos, que se tienen que dar, hay cosas, que no puedes, adelantar, hay cosas, que no puedes, por más que quieras, no las puedes hacer, tienes que tener paciencia, y muchos, de nosotros, lo que nos falta, también es mucha, de esa paciencia, verdad, pero, no es la paciencia, humana, lo mismo, que la paciencia, de Dios, cuando aquí, Pedro dice, que Dios es paciente, está hablando, del autocontrol, de Dios, para ejecutar, su juicio, Dios tiene un autocontrol, esa es su paciencia, él no está esperando, por algo que va a pasar, él lo va a desencadenar, él lo va a provocar, pero él está siendo paciente, para poder desencadenar, su juicio, no sé si me entienden, hermanos, por ejemplo, este ejemplo, ok, un gato, y lo digo, porque mi gatita, apenas hace unos días, casi un ratoncito, y la gatita, se pasó, horas, así, sentadita, viendo, hacia donde, se oía, un ruidito, muy paciente, los gatos, son muy pacientes, extremadamente pacientes, verdad, y ahí estuvo esperando, ahora, ella no provocó, mi gatita, no provocó, que el ratoncito, existiera, o que el ratoncito, estuviera en ese lugar, o que el ratoncito, saliera, ella esperó, a que las cosas sucedieran, en cuanto el ratoncito, salió, y se descuidó, pum, entonces ella pudo actuar, y ejecutó, vamos a decirlo de esta manera, ejecutó un juicio, sobre, su pobre víctima, ok, no se trata, de esta paciencia, de Dios, Dios tiene, el poder, y Dios sabe, cuando él va, a ejecutar, las cosas, él sabe, de él depende, él no está esperando, a que el mundo, se destruya, él lo va a destruir, él no está esperando, a que las condiciones, se den, para destruir, el mundo, él, va a formar, las condiciones, Él no está esperando, a que toda la gente quiera, él está promoviendo, por medio de la iglesia, que toda la gente, pueda ir, llegar al arrepentimiento, escucharon esto, Dios está esperando, Dios, en ese autocontrol, que tiene, para hacer que las cosas sucedan, él está esperando, que la iglesia, tome su lugar, y que la iglesia, funcione, él ya hizo las cosas, él es el que produce, todas las cosas, él es el que produce, las condiciones, para que las cosas pasen, esa es la diferencia, de la paciencia de Dios, en la paciencia de Dios, él no está esperando, este, que las cosas, se calmen, él no está esperando, a que el diablo, se canse de pelear, esa es una, herejía, él no está esperando, a que, a que el diablo, deje de azotar la tierra, no, Dios, tiene el control, y Dios está, creando las condiciones, por un lado, él está formando, las condiciones, y por otro lado, está esperando, para poder ejecutar, las condiciones, y ejecutar los juicios, que tiene reservados, para el mundo, en ese crear, de condiciones, para que todos, puedan proceder, al arrepentimiento, como dice Pedro, en ese crear, de condiciones, ha creado, a la iglesia, la iglesia, es la que está guiando, al mundo, a que todos, puedan proceder, al arrepentimiento, mientras tanto, Dios, en su autocontrol, está esperando, a que la iglesia, lleve a cabo, la función, por la cual, fue creada, para que entonces, pueda venir, la ejecución, de todos sus juicios, no queriendo, que ninguno perezca, sino, que todos, procedan, al arrepentimiento, espero, que entendamos esto, hermanos, es la iglesia, él creó, la iglesia, con ese propósito, con el propósito, de anunciar, las virtudes, de aquel, que nos llamó, de las tinieblas, a su luz, admirable, así es que Dios, es el que crea, las condiciones, espero, que no los estén, redando, con todos, estos conceptos, hermanos, este, el tercer tema, teológico, que aparece, en estos versículos, es, el querer de Dios, no es la voluntad, determinante de Dios, de decir, tú te salvas, y tú no te salvas, tú te vas al cielo, y tú te vas al infierno, sino, su buena disposición, de que todo aquel, que en él crea, no se pierda, mas tenga, vida, eterna, no queriendo, dice, que ninguno perezca, dice Pedro, versículo 9, al final, no queriendo, que ninguno perezca, este es el querer de Dios, él no quiere, que nadie perezca, por supuesto que no, él no quiere, que nadie perezca, por eso, la iglesia, tiene que, retomar, muy fuerte, su responsabilidad, de, evangelismo, de, guiar a la gente, al arrepentimiento, no a que se sientan bien, no a motivarlos, a que vivan, una vida mejor, no a que tengan, una superación personal, no a que, vengan porque Dios, les promete, que les va a dar, este, los va a ser ricos, o los va a ser prósperos, o que les va a dar esto, que les va a dar otro, no, que procedan, al arrepentimiento, ese es el llamado, que Dios le hace, a la iglesia, así es que tenemos, estos tres conceptos, teológicos, muy importantes, hermanos, que tienen que estar, en nuestras mentes, porque Dios, no ha ejecutado, su juicio, porque Dios, no ha enviado, nuevamente a Jesucristo, por nosotros, porque la iglesia, no se ha ido, porque tenemos, que entender, la eternidad de Dios, porque tenemos, que entender, cómo opera, la paciencia de Dios, y tenemos, que entender, cómo funciona, el querer, de Dios, el que no quiere, que ninguno se pierda, sino que todos, procedan al arrepentimiento, pero ahí la iglesia, juega un papel, determinante, porque la iglesia, es el cuerpo de Cristo, la iglesia, es la que tiene, que estar activa, la iglesia, es la que tiene, que estar haciendo, el trabajo, por eso, la urgencia, hermanos, la urgencia, de estos estudios, la urgencia, de esta palabra, la urgencia, de meternos, escudriñar, la palabra de Dios, porque la iglesia, tiene que despertar, y el tema de hoy, es despierten, Pedro le está diciendo, a la iglesia, despierta iglesia, ponte las pilas, no te duermas, y se lo está diciendo, en el siglo primero, hermanos, estamos hablando, del año 60, la iglesia apenas, tiene 30 años, de vida, nosotros tenemos, ya 2000 años, de vida, y seguimos dormidos, y los cristianos, seguimos dormidos, y la gente, se sigue muriendo, sin Cristo, y mucha gente, sigue muriendo, sin Cristo, y Dios, guardando, guardando, el momento, del juicio, todavía, en su paciencia, en su eternidad, queriendo, que todos, procedan, al arrepentimiento, arrepentimiento, bueno, espero que lo entendamos, hermanos, este, estos son, esto, este, esto es, el estudio por hoy, este, espero que todos, lo puedan tener, en sus, en sus mentes, en su corazón, hermanos, el día de, el próximo, miércoles, continuamos con, el siguiente párrafo, que tenemos, para estudiar, no sé si, este, tienen comentarios, si tienen, algunas, ideas, Miriam, ahí en San Diego, como estás, Miriam dice, me tocó una persona, que se burló, dijo, que Dios no le daba nada, que él tenía todo, por eso no, no,